¡Gracias a Dios en Música! Todos los que andamos en la tierra Juramos que no más nuestra pareja Y todos tenemos un guardadito No es cierto que andamos bien derechitos Para el que se cree ganar Pongas un poco a pensar Con la vara que tú pides Con esa te miden ya Y no creo que cambiará Miradas vienen y van Entre hombres y entre mujeres La cosa sí seguirá ¡Ripa, ripa, cabrera! ¡Sorzón! Por lo pronto así será Por lo pronto así está bien Por lo pronto así contento Me la paso recontento Me la paso yo re bien Por lo pronto así será Por lo pronto que matas Por lo pronto voy y tengo Y me la paso recontento Todos los que andamos en la tierra Juramos que no más nuestra pareja Y todos tenemos un guardadito No es cierto que andamos bien derechitos Para el que se cree ganar Pongas un poco a pensar Con la vara que tú pides Con esa te miden ya Y no creo que cambiará Miradas vienen y van Entre hombres y entre mujeres La cosa sí seguirá ¡Ripa! A la gente, a los amantes de la cumbia ¡Saludos! ¡Saludos, ripa! ¡Me encantan! ¡Ahora dos pedazos en casita con las manos arriba! ¡Esa manita es arriba ahí en casita! ¡Venga, venga, venga! Por lo pronto así será Por lo pronto así está bien Por lo pronto así contento Me la paso yo re bien Por lo pronto así será Por lo pronto que matas Por lo pronto voy y vengo Y me la paso recontento ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aversaos! ¡Juro San Antonio de la Varta! ¡No me toco! ¡Muchas gracias! ¡Venga, venga! ¡Aversaos! ¡Venga, venga! ¡Gracias!